Tengan todos muy buenas tardes, vieran que yo me siento muy feliz y gozosa, verdad, cada vez de que podemos llevar a alguien al médico, que podemos traerles víveres a alguien, algún caso, que podemos ayudar económicamente a alguien por medio de ustedes, por supuesto, verdad, mis amores hermosos. Le doy gracias a Dios por darnos esa oportunidad y que nos está haciendo una linda y bonita tarde, verdad, porque yo veo que está muy bonito. Pues fíjense, mis amores hermosos, que yo les cuento que en el mundo existen muchos ángeles terrenales, verdad, y entre de todos los ángeles terrenales, Allí, a, hace días nos envió una remesa, eh, la amiga anónima, y ella mandó mil quinientos para que trajéramos o lleváramos a doña Cornelia al médico. Pues, se le llegó el día que llevamos a doña Cornelia al médico, porque ella lo necesita mucho, que el médico la tenga en, eh, a la vista, pues, ¿verdad? Pues, entonces, ayer la llevamos y no pudimos hacerle video allá porque estaba esa clínica muy llena, estaban todas las sillas abastecidas de gente porque iban con diferentes males, ¿verdad? Y este doctor es muy, muy lindo, muy bueno, y entonces, por eso es muy buscado. Y como adentro no nos dejan hacer video tampoco, porque había mucha aglomeración de gente, ¿verdad? Y ahí sí andábamos mascarillas todas, todas las tres. Entonces, eh, ay, discúlpenme que no le he puesto a doña Olita aquí, salude, perdonen. Muy buena tarde, queridos suscriptores, aquí saludándolos del canal de Guiros Chispudos y mamá Geno, pues, venimos acá a dejar a doña Cornelia y mamá Geno le cuenta qué le dijo el doctor, ¿verdad? Entonces, adelante mamá Geno. Pues, entonces, fíjense, mis amores hermosos, que como el doctor es tan lindo, tan buena gente, ¿verdad? Él le dio este medicamento a doña Cornelia. Y, ¿verdad, doña Cornelia, que esto fue lo que el doctor le dio? Así es, señor. Estos son los medicamentos que el doctor me regaló y gracias a ustedes también, ¿verdad? Porque me han, me están apoyando con, con el dinero que ustedes están mandando, entonces estoy muy, pues, aquí le voy a agradecer a la amiga anónima, por, que me ha estado apoyando con estos medicamentos también, por medio del médico. Gracias, amiga anónima, se lo agradezco mucho. Pues, fíjense, mis amores hermosos, y usted es mi amiga anónima, de que esta receta es, es el mismo medicamento que el doctor le dio a doña Cornelia, por motivo de que esto no hay que comprarlo. Él se la dio para que ella vea cómo se llama cada medicamento y que vaya tomándolo conforme. Él le puso el horario ahí, ¿verdad? Entonces, él le dijo y nos explicó que al terminarse ella esto, se tiene, la tenemos que llevar al laboratorio, hacerle unos análisis para ver cómo sale ella, porque dijo que tenía la, la presión alta, neuropatía diabética, y ella es diabética, por supuesto, ¿verdad? Y también tiene, ¿qué más le dijo? Esto es la tiroides. Ah, la tiroides. Como le pueden ver ustedes acá, ella tiene abultadito acá, ¿verdad? Como algunas otras personas que yo he llevado al médico, ¿verdad? Y tenía el bocio acá. Entonces, ella lo tiene a un ladito. Eso es la puratiroides. Entonces, quien ha padecido de tiroides, nos comprende, ¿verdad? Que eso, eso que se le ve a ella aquí abultado es la puratiroides. Entonces, él dijo que a los nueve días, ella se tiene que ir a hacer esos análisis y también unos rayos X. Que él nos va a dar esa orden para irle a sacar los rayos X. Y también en los laboratorios para ver qué función ha hecho este medicamento. Entonces, ya dentro de nueve días, yo la llevaré nuevamente al médico otra vez. Para que él vea cómo van a salir los resultados, ¿verdad? Y entonces, ahí vamos a explicarles a ustedes lo que salga en los análisis, ¿verdad? Y doña Holguita pasó al laboratorio preguntando el precio de los laboratorios. ¿Cuánto era, doña Holguita? 750 quetzales. Aparte, los rayos... Los laboratorios cobran 750 quetzales. Ahora, de los rayos X, si no preguntamos, porque eso no estaba a nuestro paso, ¿verdad? A nuestro alcance. Y como mi muchachita, ella no puede estar mucho tiempo caminando o sentada o parada. Entonces, mejor decidimos venirnos. Pero eso sí, ese es el precio de los laboratorios. Y yo digo que de esos 1,500 que mi muchachita linda, como lo es la amiga anónima, eso va a alcanzar para los análisis, ¿verdad? Ahora, para los rayos X, si no sé cuánto valen, no sé si nos va a alcanzar ahí o no. Pero yo les invito y les suplico a que apoyemos a doña Cornelia, porque ella ahorita nos necesita mucho, ¿verdad? Entonces, eso es mi súplica, ¿verdad? Porque ustedes van a ponerse la manita en el corazón. Diosito les va a tocar el corazón. Puertas de bendición para doña Cornelia. Y nosotros se lo vamos a agradecer en grande. Y Diosito se los va a multiplicar a ustedes, ¿verdad? Entonces, les invito a que ayuden a doña Cornelia ahorita que ella nos necesita. Y ahí están las medicinas, pues, para que no se... Tal vez yo las estoy tapando ahí mucho, ¿verdad? Pero ahí están las medicinas y la receta que es la misma medicina que está aquí. No hay que comprarle nada por el momento, sino que solamente hacerle los análisis hasta cuando ya se haya terminado este medicamento. Entonces, yo a ella ya le dije y le vuelvo a repetir de que cumpla, mamita, tomándose el medicamento que el doctor le dijo. ¿Usted cómo se sintió con esta primer pastillita? Como pueden ver, ella ya se tomó la primera, ¿verdad? Me imagino que también de esta ya empezó, ¿verdad? Sí, ya empecé. ¿Y cómo se sintió usted ahorita después de que se tomó ese medicamento, mamita? Pues, viera que ya dormí mejor. Ay, gracias a Dios. Ya dormí más tranquila, que ya no tuve esa molestia. Y sí, estuve un ratito así recta, que gracias a Dios no me molestó. Ah, ya pudo dormir así boca arriba. Ajá, de boca arriba. Ajá. En cambio, pues el día siguiente yo no podía dormir así recta porque eran dolores los que me provocaban. Ay, mire, pues lo que dio de lindo y el médico tan bueno, ¿verdad? Es muy bueno, de veras que es muy bueno porque sí me ha ayudado bastante. Gracias a Dios. Sí, porque gracias a Dios el medicamento sí es bueno. Ajá, porque yo los sentí desde después de que me los tomé, ya me quedé bien dormida. Ahorita que amaneció, ya estaba más tranquila, ya me levanté de un solo. Ay, qué bueno. Porque eso tampoco, yo no podía. Ah, no haces mucho suficiente. Yo me tenía que poner así del lado, ¿verdad? Para poder levantarme y bajar los pies primero y ya me levantaba. Porque vea, en cambio hoy no, me levanté de un solo y ya aguanté. Ajá, ya aguanté. Gracias a Dios, mamita, y al médico, ¿verdad? Porque nuestra amiga anónima, Ea, envió el dinero. Todo esto es una cadena, ¿verdad? Nosotros nos, Ea, Eos nos manda. Nosotros somos el puente de todos Eos para ustedes. Gracias. Y Dios, que es el primero a que intercede por todos. Y vamos a caer a las manos del doctor maravilloso también, porque ese doctor, si yo, mi respeto es para él, porque es un gran médico y muy buen corazón. Entonces, eso es todo lo que yo les tengo de Doña Cornelia, ¿verdad? Y que gracias a Diosito lindo, ya hubo un ángel precioso que mandó ese dinero para hacer el movimiento con Doña Cornelia, ¿verdad? Y que así siga Ea prosperándose en su salud, ya que gracias a Dios le empezó a caer bien unas pastillitas que Ea ya se tomó. Entonces, quiere decir que son muy buenas, ¿verdad? Porque, entonces, fíjense de que lo que a mí me asustó un poco es de que ayer cuando la pesó el doctor, también tiene muy bajo peso. Pesa, ¿cuánto, Doña Cornelia? 66. 66 libras. Y, entonces, el doctor le dijo de que tiene que tener mucha dieta también, porque no tiene que comer grasa, no tiene que comer pan, no tiene que comer, tomar mucho líquido dulce. O nada de que contenga azúcar, ¿verdad? Porque ella es diabética y eso le dijo el doctor de que eso es lo que la tiene así de muy, de todo, pues, ¿verdad? Que esa neuropatía viene de esa misma enfermedad, ¿verdad? Entonces, esperamos en Dios de que Doña Cornelia obedezca al tomarse su medicamento a la hora, a la hora, a la hora y nosotros seguiremos con ella ayudándola con su malestar, ¿verdad? Y que mis suscriptores bellos nos sigan ayudando, apoyando en ese sentido de darle a ella lo que ella necesita. La leche inshuri, que eso también me había dicho. Pero, ¿qué le dijo el doctor? Disculpe, les voy a decir también que el doctor me recomendó que tengo que tomar esto de la leche inshuri y la lucerna. Eso, esos nombres se me olvidan. Ah, que también él dice que tengo que tomármelas. Entonces, yo también necesito, ¿verdad? Que me, si ustedes, algunos de ustedes me podrían apoyar de esta forma, para mantener eso de la leche que ellos me piden, ¿verdad? Porque como, por mi peso, que es demasiado bajo, entonces, eso me recomiendan también, que tengo que tomar la leche inshuri y eso de la lucerna, que le llaman. Lucerna, ajá, el nombre a mí se me olvidan. Sí. Ah, pues sí. Entonces, quería molestarlos yo de esa forma, va. Gracias. Está bien que diga, ¿verdad? Porque ellos no saben ni miran, pues, ¿verdad? Las necesidades de usted. Entonces, así, diciéndolo usted, Dios y Evo la escuchan, ¿no? Pues, como dice aquel dicho, va, el que no llora, lo mama. Y, doña Cornelia, ¿aquí es propio? No, señor, yo solo estoy posando con mi hermano. Ah, pero es de él. Pero es de él. Pero es de él, ajá, es de mi hermano. Y de mi cuñada, que es el de aquí también. Ah, bueno. O sea, que están pegaditos. Ahí termina, ¿ves? Ahí está la galerita. Sí, pues. Y yo solo estoy posando con ellos. Ah, bueno. Porque si no, no tengo dónde, a dónde ir. A dónde ir, sí, pues. Sí, entonces a ellos los estoy molestando yo. Sí, yo le preguntaba porque, no sé si usted ya les enfocó todo lo que es la casita. Sí, pero podemos. Ajá. Pues aquí vamos a... Pues ahí están cocinando, no sé qué. Estamos cocinando frijolitos. Ay, frijolitos. Aquí está el polletón de doña. Ahí están cocinando los deliciosos frijolitos. Así es. Miren eso, qué rico. Ya les falta agua, doña Francisco. Ya les falta agua, dijo. Sí. Y aquí adentro está toda esta, la galerita de doña, donde vive doña Cornelia, ¿verdad? Y ahí adentro, pues también, si nos dan permiso. Claro. Con permisito. Pues aquí está, ¿dónde se queda doña Cornelia? Ahí. Con permiso. Pues aquí ustedes pueden ver también, ¿verdad, queridos suscriptores? ¿Cómo vive doña Cornelia? Sus láminas, pues tienen bastantes oídos, como ustedes están viendo acá. Hay una gran rejindidura. Imagínense qué frío se siente de noche. Pues la otra vez, yo les comentaba que la camita de doña Cornelia es... Miren, queridos suscriptores, esto da lástima, ¿verdad? Porque no tiene colchón, es una cama plegadiza. Y como ustedes saben, ella va a su... Sus pompis le duelen. Ella está muy adolorida. Todo esto, pues da... Da tristeza, ¿verdad? Como vive ella. Entonces, esto... Miren esos grandes hoyos que se ven acá. Pues así es, ¿verdad? Bueno, ahí estamos. Así es como vive doña Cornelia con su hermano y la cuñada, ¿verdad? Muy bien. Bueno, pues entonces damos finalización a este video. Invitándolos a que sigan viendo los videos de los guiros chispudos. Que le den clic a la campanita. Y no se les olvide los números de teléfono para poder seguir ayudando a nuestra gente que en verdad nos necesita. Son los... 4159-2705 y el 4602-4395. Hasta una próxima, mis amores hermosos. Adiós, doña Olvita. Adiós, mamá Geno. Adiós, doña Cornelia. Doña Francisca. Ahí se cuidan mucho. Gracias. Buena tarde. Adiós. ¡Gracias!